Y el concejal Dani Linares votó negativo al proyecto de provisión del asbesto, cemento y sus derivados en el municipio de Arauca. Dice que ya fue aprobado en el Congreso de la República y es para todo el territorio colombiano. Uno de los concejales del municipio de Arauca que votó negativo al proyecto de la utilización del asbesto y sus derivados fue Dani Linares. Ya existe una ley aprobada por el Congreso de la República. Mi voto negativo tanto en el informe de comisión como en el proyecto fue negativo debido a que como concejal no vi un proyecto bien formulado, un proyecto donde en realidad tuviese unas barras sólidas, tuviese de pronto unas estrategias o tuviese de pronto unos objetivos reales de lo que se va a hacer con la prohibición del uso de asbesto en el municipio de Arauca. Esto debido a que en el año 2019 con la ley 1968 se prohibió el uso del asbesto en el territorio colombiano. Cuando hablamos de eso se supone que es en todo ámbito, ya sea en la contratación, sea en la fabricación y sea en todo eso. A mi parecer, a mi criterio y haciendo mis investigaciones, pues no le vi de verdad un efecto positivo a la comunidad araucana debido a que fue un proyecto que no fue muy claro. Para el concejal del municipio de Arauca, Dani Linares, respeta la decisión de los demás concejales que votaron positivo a este proyecto. Respeto la decisión de mis 14 compañeros, los cuales votaron positivo, pero a mi parecer, a mi criterio, no es un proyecto bien argumentado, por lo cual no traería de pronto ningún efecto positivo a la ciudadanía del municipio de Arauca. Según el líder político, con la aprobación en el Congreso de la República, no era necesario aprobar este proyecto en la capital araucana. Claro, o sea, pues, a ver, y lo mayor del caso es que son proyectos que de verdad van a quedar en papel, son proyectos que de verdad lo que buscan, creo yo, que es un protagonismo, ¿sí? Que yo salga a decir por las redes sociales, por los medios, a decir, hombre, yo hice un proyecto, yo creo que es un proyecto que hoy en día es un acuerdo, yo pienso que debemos ser responsables, debemos hacer acuerdos y lo he dicho y lo ratifico hoy en el Consejo, de que hagamos proyectos, pero sí, proyectos que en realidad beneficien a la comunidad del municipio de Arauca. Esa es una ley nacional, es como si yo el día de mañana me invente en prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad en el municipio de Arauca. ¿Para qué lo voy a hacer? Existe una ley nacional. Para Estéril, este proyecto no es claro sobre qué se va a hacer con este proyecto de acuerdo aprobado en el Consejo Municipal. Bueno, le digo, no hubo una verdadera explicación, una argumentación en el debate, en el proyecto, si ustedes lo miran, no hay una justificación de lo que se pretende hacer, solamente queremos darle eso a la Administración Municipal para ver qué hace y yo como ponente o como creador voy a quedar bien. Entonces, pues, eso es lo que no estoy de acuerdo y de verdad, pues, desde ya invito a mis compañeros de que en serio, si nosotros queremos generar un impacto en la sociedad, debemos tal vez de pronto argumentarnos un poquitico más y generar cosas que realmente impacten a la sociedad del municipio de Arauca. El proyecto de la prohibición del asesto y sus derivados tuvo 14 votos positivos y uno negativo y ahora pasará a sanción del alcalde.